Lo tuyo no es normal, me tienes en la mira Quieres controlar hasta que me mira Sé que te gusta más cuando estoy dormida Porque no te tienes que preocupar Que pase lo que tú te imaginas Tú te haces la mente, tú como me complica Tú tenes la esposa, tú no es de morir Soy la reina del cartel Yo te conocía, tú me quieres con el peor Dale, 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 dale Dale, 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 dale Búrbale, 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 búrbale Mámele desprecio Me gusta así que me sueldo Y así me he dicho, pero no es cuando me quieres Porque estas manitas yo no sé a ti Bien, dame mucho tu patrulla y me quieres prender Guárdate la pistola Tú bolas la mano y me revisas toda Solo te tendrá que esconder Me deja de joder Ya sé la mente, como me complica Dime la esposa, no es de morir Soy la reina del cartel Yo te conocía, tú me quieres con el peor Mámele desprecio Quéや lo truco, no es normal Me tienes en la mirada Quieres controlar Hasta que me mira Sé que te gusto más Cuando estoy dormida Porque no te tienes que preocupar Lo que pasa es lo que tú te imaginas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!